Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los informativos de Telemedina Canal 9, donde a continuación daremos paso a las noticias del día de hoy de Medina y de su comarca. Medina del Campo ha sumado tres casos y un fallecimiento vinculados al COVID. El sector sanitario de Medina ha notado una nueva muerte que Sanidad atribuye a la pandemia. En concreto, el área de salud de Medina del Campo Urbano ha sufrido un fallecimiento en la última semana, elevando así a 126 el número de decesos en residencias de mayores o en sus domicilios. En cuanto a las infecciones, en la última semana se han detectado tres positivos en personas vulnerables y la incidencia acumulada en personas vulnerables cifra 153 puntos por cada 100.000 habitantes en 14 días. En el hospital de Medina del Campo hay dos personas ingresadas y no ha certificado defunciones desde que comenzó la crisis sanitaria. El centro asistencial medinense cifra 1.085 pacientes con registro de alta y 148 víctimas mortales. Y este domingo un bebé de 14 meses ha sufrido un atragantamiento en el albergue de la villa. La Policía Municipal de Medina ha realizado durante el fin de semana varias intervenciones, entre ellas el atragantamiento de un niño de 6 años. El domingo, día 6 de noviembre, a las 14 horas, Policía Local es comisionada al albergue municipal por el Servicio de Emergencias 112. Con motivo del atragantamiento de un niño de 6 años, personada la dotación junto con los servicios sanitarios, se logra que el niño expulse la comida causante del atragantamiento, quedando el menor a cargo de los servicios sanitarios y de su progenitor. La Asociación Costurera Reales de Medina del Campo recibe el honor de formar parte de la Red del Emperador Carlos V. La Red de Cooperación de la Red de Rutas del Emperador Carlos V ha celebrado este sábado 4 de noviembre su Asamblea General Extraordinaria en el Centro de Desarrollo Económico Simón Ruiz de Medina del Campo, donde se acordó, entre otras iniciativas, la incorporación de nuevos socios, como son Talavera de la Reina, la Asociación Rural Cántabra Sajanasa, la Asociación Cultural Costureras de Medina del Campo y la Universidad San Marcos de Lima. La apertura de sesión corrió a cargo del alcalde de Medina, Guzmán Gómez Alonso. Por su parte, Miguel Ángel Martín Ramos, presidente como Quintín Correas, director gerente, han realizado un repaso al funcionamiento ordinario de la Red de Rutas. Decenas de personas recibieron este fin de semana a Carlos V por las calles de Medina del Campo. Medina del Campo fue una de las 24 paradas que hizo el emperador Carlos V en su viaje de retiro desde los Países Bajos hasta Justet. Después de abdicar en favor a su hijo Felipe II, Carlos I de España y V de Alemania, llegó a la Villa de las Ferias el 5 de noviembre del año 1556 y pernoctó en el Palacio de la Familia Dueñas. Como viene siendo habitual, cada primer domingo de noviembre, los medinenses y visitantes han podido disfrutar de la llegada de Carlos V a la Villa de las Ferias con la recreación histórica organizada por el Ayuntamiento de la Villa y la compañía Cristóbal de Mondragón. El queso de oveja del Gran Cardenal consigue el oro en el World Cheese Awards. El queso de oveja de la empresa medinense, el Gran Cardenal, ha sido galardonado con la medalla de oro entre los 4.434 quesos de la exposición de los World Cheese Awards que se han celebrado el pasado 2 de noviembre. El queso curado de la marca fundada en 1951 por Francisco Martín Laredo en la localidad madrileña de Torrelaguna, donde inicia su andadura como maestro quesero. Está elaborado 100% con leche de ovejas secado en madera y envasado al vacío. El certamen en su 34 edición ha tenido lugar en Gales. Allí se han reunido expertos y profesionales del sector y un total de 250 jueces representando a 38 naciones encargados de evaluar los quesos presentados a concurso. Y ya está abierta la campaña para matanza domiciliaria de cerdo para esta misma temporada. Ya está abierta la campaña del control sanitario del sacrificio de cerdos para consumo familiar y desde el Ayuntamiento de Medina del Campo informan que para garantizar la protección de la salud pública dicha actividad está regulada normativamente y adicionalmente mediante instrucciones de carácter anual. Para llevar a cabo este trámite se deberá tomar y entregar una muestra por cada uno de los animales a analizar que estará constituida por al menos 150 gramos preferentemente de músculo de los pilares del diafragma. En cada muestra figurará el nombre del titular y en caso de entregar un mismo titular muestras de varios animales algún dato que permitirá identificar a qué animal pertenece cada una de ellas. Los días de reconocimiento oficial serán los lunes y jueves de 8 y media a 10 y media de la mañana. Además, los interesados pueden elegir la opción de contactar con un veterinario colaborador. Y esta misma mañana ha arrancado la Semana Internacional de la Música en Medina del Campo. Las puertas del Auditorio Municipal Emiliano Allende se abrirán este lunes 7 de noviembre para congregar y aflorar un ambiente musical inigualable con aroma internacional. Así, la 31 edición de la Semana de la Música dará paso a su programación en la que el espectador podrá gozar de diferentes registros musicales. El programa comienza este lunes con la ritirrata musical antigua. Se trata de una formación variable que abarca desde la música antigua hasta el barroco y clasicismo, siempre con el uso de instrumentos y criterios de la época. Mañana martes será el turno a Mancio Prada, El Encuentro. ¡Suscríbete al canal! 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 Renfe ha emitido ya más de 63.000 abonos de transporte para media distancia en Castilla y León. Renfe ha emitido 63.600 bonos gratuitos de cercanías y media distancia en Castilla y León durante los dos primeros meses de funcionamiento de la medida del Gobierno que está destinada a usuarios recurrentes para que puedan viajar gratis hasta el 31 de diciembre. Además los abonos Avant de media distancia de alta velocidad que disfrutan de una bonificación del 50% también experimentan un crecimiento importante llegando a tramitarse en el ámbito de Castilla y León un total de 14.000 en los dos primeros meses de funcionamiento de esta medida. Por su parte el corredor Avant-Valladolid-Segovia-Madrid es el que más abonos Avant aglutina llegando a los 13.700 lo que representa un 25,6% de total de abonos Avant emitidos a nivel nacional en estos dos meses. Y el presidente de la Junta de Castilla y León presentó las mejoras para el depósito de agua del Alfoz de Zamora. La verdad es que yo creo que es una de las obras importantes que van a garantizar el suministro de agua potable a casi 9.000 personas del Alfoz de la ciudad de Zamora y yo creo que es muy importante. Son vecinos de Roales, La Iniesta, Balcabado, Villaralbo, Moraleja del Vino, Morales del Vino, Arcenillas y también El Perdigón con los correspondientes anejos. Ya se ha explicado, se aprovecha la potabilizadora de la ciudad de Zamora. Por tanto, tenemos agua asegurada del Duero, que es un suministro suficiente en calidad y en cantidad. Son 20 kilómetros de canalizaciones, va a haber dos nuevos depósitos, este de aquí de 1.500 y luego el de Morales de 600, en total 2.100 metros cúbicos de depósito y casi dos millones de euros de inversión. Yo creo que hay que destacar la colaboración y el compromiso de la Diputación Provincial, del Gobierno de Castilla y León a través de la Consejería de Medio Ambiente. Y, por supuesto, no nos olvidamos de los ayuntamientos, que tenéis que aportar una cantidad también a la que, bueno, desde el Somacil, os hemos dado la posibilidad de financiar esa aportación que tenéis que colaborar y que aportar. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. La Junta refuerza el apoyo a las comunidades castellanas y leonesas en el exterior y sus federaciones. El Gobierno de España destina 108 millones de euros a Castilla y León para acelerar el despliegue de la telefonía móvil 5G. Un fallecido y tres heridos tras un accidente en Mansilla de las Mulas. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan 7. Medina del Campo. Más Calefacción. Arrancamos con el tiempo en Medina del Campo. En la jornada de hoy hemos tenido los cielos cubiertos. Precipitaciones que daban a lo largo de la tarde del 40%. Las temperaturas del día de hoy en Medina del Campo han sido de 16 grados de máxima y 6 de mínima y los vientos de 16 kilómetros la hora. Para la jornada de mañana tendremos 16 grados de temperatura máxima y las mínimas subirán hasta los 11. A partir de las 2 de la tarde nos dicen que tendremos los cielos con cubiertos y llovizna con una probabilidad de precipitación del 40%. La jornada del miércoles amaneceremos con los cielos con llovizna en la Villa de las Ferias con un 90% de probabilidad de precipitación, 14 grados de máxima y 9 de temperatura mínima y vientos de 15 kilómetros la hora. Y a continuación les dejamos con el tiempo nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiempo estable y seco a la espera de lluvias a partir de mañana por la tarde. Esta tarde solo lluvias en el sur de Galicia y en el oeste de Castileón. A partir de mañana llegaran lluvias más generalizadas al oeste peninsular que avanzarán hacia la zona centro peninsular durante la tarde del martes. El primer frente que vemos es poco activo, solo afectará al oeste peninsular. El segundo frente ya es más activo, extiende las lluvias hasta la zona centro. El miércoles el frente y las lluvias llegarán al este peninsular. En la imagen del meteo Sá podemos observar las nubes bajas de las últimas horas en la meseta norte y en Extremadura. También algunos intervalos nubosos en el norte de las Islas Canarias. Si echamos un vistazo a la tarde de hoy se esperan lluvias en el sur de Galicia y noroeste de Castileón. En el centro algunos intervalos nubosos y más despejado en el resto. El viento del sur y sureste pierde intensidad pero todavía con rachas muy fuertes en zonas del litoral gallego y costa cantábrica. Aquí con olas de 4 o 5 metros y rachas de viento de 70 kilómetros por hora esta tarde en zonas montañosas de la provincia de Burgos y en la Cantábrica de Navarra. Temperaturas en general templadas hoy, 18 grados en Madrid frente a los 24 de Almería. Mañana las precipitaciones avanzarán desde el oeste hacia el centro peninsular. Pueden ser localmente fuertes y persistentes e irá acompañadas de tormentas en zonas de Galicia, también en zonas del sistema central occidental y de Extremadura. Por la tarde las lluvias llegarán de forma más significativa a la zona centro. En la zona oriental aumentarán las nubes aunque sin precipitación e irán remitiendo las precipitaciones por el noroeste peninsular. La próxima noche suben en general las temperaturas mínimas, tendremos una noche menos fría que las anteriores. Precisamente esas temperaturas mínimas serán de 8 en León, 9 en Palencia, las máximas serán de 17 en Madrid frente a los 23 de Almería. Esto es todo, para más información pueden consultar nuestra página web.